Mía. Hormiga. 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 Hormiga. Mía. Hormiga. Hormiga. Vaca, cu, vaca, rio, zorro, rio, zorro, rio, zorro, rio, zorro. Foi, rana, foi, rana, foi, rana, foi, rana, hist, caballo, hist, caballo, hist, caballo. Lyde, leon, mus, raton, mus, raton. Myr, hormiga, myr, hormiga. Bär, oso, bär, oso. Cat, gato, cat, gato. Tún, perro. Tún, perro. Cú, vaca. Cú, vaca. Rau, zorro. Rau, zorro. Frö, rana. Frö, rana. Hist, caballo. Hist, caballo. Løde. 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 León. Mus. Raton. Mus. Raton. Mus. Raton. Zvi. Cerdo. Tún, velp. Perrito. Tún, velp. Perrito. Tún, velp. Perrito. Tún, velp. Aun. Que ni. Conejo. Klaseværelse. Salón de klases. Klaseværelse. Salón de klases. Klasseværelse. Salón de klases. Salón de klases. Bastille. Libro. Bastille. Libro Bestil Libro Bestil Libro UR Reloj UR Reloj UR Reloj UR Reloj Escritorio 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 DUR Puerta DUR Puerta DUR Puerta DUR Puerta Etage Piso Etage Piso Etage Piso Etage Piso Blomst Flor Blomst Flor Blomst Flor Blomst Flor Zvi Cerdo Zvi Cerdo Zvi Cerdo Perrito 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 Klase Klase Salon Klase Klase Salon De Klase Klasse Schlage Salon Salon Escritorio puerta 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 etage piso etage piso blomst flor blomst flor ven amigo ven amigo ven amigo ven amigo lecce lección 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 crit tiza crit tiza crit tiza crit tiza studerende estudiante studerende estudiante estudiante stúl stúl silla silla stúl silla leem cuerpo leem cuerpo leem cuerpo leem hold hold mano hold mano hold mano pin pierre pierre pierna 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 Ansicht, cara, ansicht, cara, ansicht, cara, ansicht, cara. Ven, amigo, ven, amigo. Lectio, lección, lección. Kred, tiza, tiza. Studerende, estudiante. Studerende, estudiante. Stuhl, silla. Leem, cuerpo. Hon, mano. Pin, pierna. Pin, pierna. Fod, pie. Fod, pie. Ansicht, cara. Ansicht, cara. Oye, ojo. Oye, ojo. Oye, ojo. Oye, ojo. Oye, ojo. Oye. Oye, ojo. Oye, ojo. Oreja. Oye, ojo. Oreja. Mon, boca. Mon, boca. Mon, boca. Mon, boca. Heldes Cuello Heldes Cuello Heldes Heldes Cuello Med Comida Med Comida Med Comida Med Comida Bus Carne de vaca Bus Carne de vaca Bus Carne de vaca Bus Carne de vaca Brun Humpan Brun Humpan Brun Humpan Brun Humpan Slick Caramelo Slick Caramelo Slick Caramelo Slick Caramelo Cuiling Cue 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 Ojo 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 knees nariz knees nariz oya oreja oreja moon boca moon boca hals cuello hals cuello mad comida mad comida beef carne de vaca beef carne de vaca brun humpan brun humpan slick caramelo slick caramelo cool cooling pollo cooling pollo egg 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 huevo egg huevo fish 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 pez fish pez marmalade marmelade 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 Mermelada Marmelade Mermelada Kartofel Patata Kartofel Patata Kartofel Patata Kartofel Patata Ris Harroz Ris Arroz Ris Arroz Ris Arroz Soga Azúcar Soga Azúcar Soga Azúcar Soga Azúcar Ven Agua Ven Agua Ven Agua Ven Agua Milk Leche Milk Leche Milk Leche Milk Leche Open Open Abierto Open Abierto Open Abierto Open Abierto McDermal G онов Marmelade Mermelada Marmelade Mermelada Kartoffel Patata Kartoffel Patata Ris Harroz Ris Harroz Sukker Azúcar Azúcar Ven Agua Ven Agua Milk Leche Milk Leche Open Abierto Open Abierto Tid Cerrar Tid Cerrar Come Ben Come Ven Come Ben Come Ben Go Ir Go Ir Go Ir Go Ir See See Mira See Mira See Mira Ell homeless Re Loong Loong Eu Have fun Loong Ben Loong heard Loong 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 A continuo Loong 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 Escucha, sí, decir, sí, decir, sí, decir, sí, decir. Focel, contar, fochel, contar, fochel, contar, fochel, contar. Sede, sentar, sede, sentar, sede, sentar. stó, gestar Come, ven Go, ir See, mira Hold oi Reloj Escucha Sige Decir Contar Sede Sentar Estar Begin Empezar Start Comienzo Start Comienzo Start Comienzo Objet Llamada Objet Llamada Objet Llamada Hacer 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 Yelp Ayuda Yelp Ayuda Yelp Ayuda Ayuda Verkots Saber Verkots Saber Verkots Saber Verkots Saber Hacer 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 Coe Hervir Coe Hervir Coe Hervir Hervir B Hornear B Hornear B Hornear B Hornear Steed Freyr Steed Freyr Steed Freyr Steed Freyr Believe Querer Believe Querer Believe Querer Believe Querer Start Comienzo Start Objet Llamada Objet Llamada Que Hacer Que Hacer Yelp Ayuda Yelp Ayuda Verkots Saber Verkots Saber Lo Hacer Lo Hacer Lo Hacer Coe Hervir Coe Hervir Coe Choe Hornear Hornear. B. Hornear. Sted. Freir. Sted. Freir. Vilhed. Querer. Vilhed. Querer. Tener. 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 Cube. Comprar. Cube. Comprar. Cube. Comprar. Lube. Correr. Lube. Correr. Correr Hop Saltar Hop Saltar Saltar Hop Saltar Dance Danza Dance Danza Dance Danza Dance Danza Spill Jugar Spill Jugar Spill Jugar Spill Jugar Fangst Captura Fangst Captura Fangst Captura Fangst Captura Sün Canta Sün Canta Sün Canta Sün Canta Swim Nevar Swim Navar Swim Navar Swim Navar Skier, cortar Tener Tener Comprar Correr Hop Salt Dance Danza Spill Jugar Fangst Captura Sing Canta Swim Nadar Skier Cortar Tegne Dibuchar Tegne Dibuchar Røre ved Toke Røre ved Toke Røre ved Toke Røre ved Toke Skrig Llorar Skrig Llorar Skrig Llorar Skrig Llorar Süns gott om Me gusta Süns gott om Me gusta Süns gott om Me gusta Süns gott om Taki Gracias Taki Gracias Thank Taki Taki Gracias Mu Reunirse Mu Reunirse Mu Mu Reunirse Mude Reunirse Vásc Lavar Vásc Lavar Vásc Lavar Vásc Lavar Hévepú Vestir Hévepú Vestir Hévepú Vestir Hévepú Vestir Flyve Volar Flyve Volar Flyve Volar Flyve Volar Vende Espere Vende Espere Vende Espere Espere Vente Espere Tegne Dibujar Tegne Dibujar TikTok Røre Hvide Togso Røre Hvide Togso 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 Tempo Vem Togso Tan folk Togso Togso Tøpe Togso 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 T Abram Togso Tak Gracias Mude Reunirse Vask Lavar Hæve på Vestir Hæve på Vestir Flyve Volar Vende Espere Vende Espere Hold up Detener Hold up Detener Hold up Detener Hold up Detener Do Morir Do Morir Do Morir Do Morir Bine Corbata Pine Corbata Pine Corbata Pine Corbata Pine Direkt Vivir 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 Direkte Vivir Do Heft Of Irene Comport J Speaks Ken Hefto V, por V, por V, por V, por N, abajo N, abajo N, abajo N, abajo Tzuli Temparano Tzuli Temparano Tzuli Temparano Tzuli Temprano Nu Ahora Nuh HR NU HR Nuh HR Hold op. Detener. Dø. Morir. Bine. Korbata. Bine. Korbata. Directe. Vivir. Directe. Vivir. Efter. Después. Efter. Después. Igen. Otra vez. Igen. Otra vez. Hvid. Por. Hvid. Por. Ned. Abajo. Ned. Abajo. Tidlig. Temprano. Tidlig. Temprano. Nu. Ahora. Nu. Ahora. Ud. Afuera. Ud. Afuera. Ud. Afuera. Ud. Afuera. Mal. Muy. Mal. Muy. Mal. Muy. Mal. Muy. ¿Vo no? ¿Cuándo? ¿Vo? ¿Dónde? ¿Pó? ¿A? ¿I? ¿Hen? ¿Luguelo? ¿Feliz? ¿Luguelo? ¿Feliz? ¿Luguelo? ¿Feliz? ¿Luguelo? ¿Feliz? Pin, agradable, cort, frío, cort, frío. Fet nok, guay. Ud, afuera. Mad, muy. Mad, muy. Bono, cuando. Bono, cuando. Where, donde. Where, donde. Po, a. Po, a. I, hen. I, hen. Luganig. Feliz. Luganig. Feliz. Pen. Agradable. Pin. Agradable. Cort. Frío. Cort. Frío. Fit nok. Guay. Fit nok. Guay. Ud, caliente. Ud, caliente. Ud, caliente. Ud, caliente. Varm, caliente. Varm, caliente. Varm, caliente. Varm, caliente. Súd, dulce Súd, dulce Súd, dulce Stor, grande Stor, grande Stor, grande Stor, grande Lille, pequeña Lille, pequeña Lille, pequeña Lille, pequeña Røn, limpiar Røn, limpiar Røn, limpiar Røn, limpiar Snavset Súdher Snavset Súdher Snavset Súdher Snavset Súdher Tør Seco Tør Seco Tør Seco Seco Rápido, mojado, mojado, mojado. Rápido, caliente. Rápido, caliente. Varm, calentar. Súd, dulce. Súd, dulce. Stor, grande. Stor, grande. Lille, pequeña. Lille, pequeña. Rene, limpiar. Snavse, sucio. Tør, seco. Tør, seco. Vod, mojado. Vod, mojado. Púrdi, rápido. Púrdi, rápido. Langsom, lento. Langsom, lento. Langsom, lento. Got, bueno. Got, bueno. Got, bueno. Got, bueno. Tóli. Malo. Tóli. Malo. Tóli. Malo. Tóli. Malo. ¡Difícil! ¡Lét! ¡Fácil! ¡Hoy! ¡Halto! ¡Lau! ¡Bajo! ¡Lau! ¡Bajo! ¡Lau! ¡Bajo! ¡Largo! ¡Largo! ¡Lau! ¡Largo! ¡Lau! ¡Largo! ¡Largo! ¡Kor! ¡Korto! 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 ¡Game! ¡Antiguo! ¡Game! ¡Antiguo! ¡Game! ¡Antiguo! ¡Langsom! ¡Lento! ¡Langsom! ¡Lento! ¡Gort! ¡Bueno! ¡Gort! ¡Bueno! ¡Dóli! ¡Malo! ¡Dóli! ¡Malo! ¡Dóli! ¡Malo! ¡Halto! ¡Halto! ¡Hoy! ¡Halto! ¡Lau! ¡Bajo! ¡Lau! ¡Bajo! ¡Lau! ¡Bajo! ¡Largo! 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 ¡Kor! ¡Korto! ¡Cord! ¡Korto! ¡Korto! ¡Game! ¡Antiguo! ¡Kame! Antiguo! ¡Oh! ¡Joben! ¡Oh! ¡Joven! u joven u joven fértil pobre fértil pobre fértil pobre fértil pobre rík ríko rík ríko rík rík ríko grøn verde grøn verde grøn verde grøn verde rød rojo rød rojo rød rojo rød rojo gul amarillo gul amarillo gul amarillo gul amarillo gorjo negror salt negro Salt Negro brøn brøn rød rød brøn rød brød DELFIN ELEFANT ELEFANT UNG JOVEN FAIRTI POBRE RIK RICO GRØN VERDE GRØN VERDE RØD ROJO GUL AMARILLO SORT NEGRO GLÅ HAZUL DELFIN 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 ELEFANT ELEFANTE 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 C-CABRA 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 E-PATO E-PATO SLANG SERPIENTE SLANG SERPIENTE SLANG SERPIENTE ELEFANTE BLUE 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 Pecho Bryst Pecho Skole Ombro Skole Ombro Skole Ombro Skole Tommelfinger Bulgar Tommelfinger Bulgar Tommelfinger Pulgar Tommelfinger Pulgar Chu Dedo del pie Chu Dedo del pie Chu Dedo del pie Chu Dedo del pie Diente Chen Diente Chen Diente Chen Diente Meo Estómago Meo Estómago Meo Estómago Meo Estómago Kné Rodilla Kné Rodilla Kné Rodilla Kné Rodilla K Cabra Kød Cabra A Pato A Pato Slange Serpiente Slange Slange Serpiente Boy Reger Grøst Caduce Crict L in Beally Carina Stange Tr luck Tommelfinger pulgar pulgar dedo del pie dedo del pie diente diente estómago estómago rodilla atras atras to be atras to be atras el pú codo el pú codo el pú codo am enfermera am enfermera am enfermera am enfermera chen li dentista chen li dentista chen li dentista chen li dentista li profesor li profesor li profesor li profesor bombero am 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 af an com an am ap Familia Fault Padre More Madre More Madre More Madre Farfar Abuelo Farfar Abuelo Farfar Abuelo Farfar Abuelo To be Atrás To be Atrás El Buu Codo El Buu Codo Am Enfermera Am Enfermera Chen Li Dentista Chen Li Dentista Li Profesor Li Profesor Profesor Panme Bombero 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 Familia 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 Fog Padre Padre Mor Mor Madre Mor Madre Farfar Abuelo Farfar Abuelo Bestamor Abuela Bestamor Abuela Bestamor Abuela Teder Hija Teder Hija Teder Hija Hija Teder Hija Zün hijo son hijo son hijo son hijo tiende tía tiende tía tiende tía tiende tía un tío un tío un tío un tío nivu sobrino nivu sobrino nivu sobrino nivu sobrino taske bolso ceske bolso ceske bolso ceske bolso linéal 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 regla viskali Borrador Bestemor Bestemor Dater Søn Hijo Tante Tia Unkel Tio Niveau Sobrino Taske Bolso Blyant Lapiz Lineal Regla Veskeleder Borrador Veskeleder Borrador Nudelsbuk Cuaderno Saks Tijeras Saks Tijeras Saks Tijeras Saks Tijeras Line Pegamento Line Pegamento Line Pegamento Line Pegamento Montmel Desayuno Montmel Desayuno Montmel Desayuno Montmel Desayuno Forgost Almuerzo Forgost Almuerzo Frogost Almuerzo Frogost Almuerzo Aftensmad Cena Aftensmad Cena Aftensmad Cena Aftensmad Cena Køken Cocina Køkken Cocina Køkken Cocina Køkken Cocina Svinekød Cerdo Svinekød Cerdo Svinekød Cerdo Svinekød Cerdo Peber Pimienta Piber Pimienta Piber Pimienta Piber Pimienta Grønsag Vegetal Grønsag Vegetal Grønsag Vegetal Grønsag Vegetal Nodelsbog Cuaderno Nodelsbog Cuaderno Sax Tijeras Sax Tijeras Lien Pegamento Lien Pegamento Mónmad Mónmad Desayuno Mónmad Desayuno Frokost Almuerzo Frokost Almuerzo Aftensmad Cena Aftensmad Cena Køkken Køkken Cocina Køkken Cocina Svinekød Cerdo Svinekød Cerdo Peer Peer Pimienta Peer Pimienta Grønsag Vegetal Grønsag Vegetal Gafel Tenedor Gafel Tenedor Gafel Tenedor Tenedor Kniv Cuchillo Kniv Cuchillo Kniv Cuchillo Kniv Cuchillo Plæde Plato Plæde Plato Plæde Plato Plæde Plato Tøj Ropa Tøj Ropa Tøj Ropa Tøj Ropa Kæskic Gorra Kæskic Gorra Kæskic Gorra Kæskic Gorra Stål Botas Stål Botas Stål Botas Stål Botas Bukso Pantalones Bukso Pantalones 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 Nederde Falda Nederde Falda Nederde Falda Nederde Falda Tsun Skjord Camisa Skjord Camisa Skjord Skjord Camisa Tenedor Tenedor Cuchillo Plato Plade Tøj Kasket Gorra Stuhl Botas Jack Chaqueta Bukser Bukser Pantalones Nederdel Falda Skjorte Kamisa Skjorte Kamisa Cykel Bicikleta Cykel Bicikleta Cykel Bicikleta Cykel Bicikleta Fodbold Fútbol 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 Åndersyrelse Estudiar Åndersyrelse Estudiar Åndersyrelse Estudiar Åndersyrelse Estudiar. Llegar. Auslut. Terminar. Auslut. Terminar. Auslut. Terminar. Auslut. Terminar. Punkt. Punto. Punkt. Punto. 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 Undervisor. Enseñar. Undervisor. Enseñar. Undervisor. Enseñar. Undervisor. Enseñar. Ler. Aprender. Ler. Aprender. Ler. Aprender. Spørg. Pedir. Spørg. Pedir. Spørg. 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 Bicicleta Cykel Bicicleta Fodbold Fútbol 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 Ondasöelse Estudiar Ondasöelse Estudiar Ankomme Llegar Ankomme Llegar Afslut Terminar Afslut Terminar Punkt Punto 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 Ondasöelse Enseñar Undeviser Enseñar Ler Aprender Ler Aprender Spørg Pedir Spørg Spørg Pedir Spørg Spørg Responder Spørg Responder Hablar Hablar Tjæl Hablar Tjæl Hablar Tjæl Hablar Spørg 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 Pensar, tínke, pensar, tínke, pensar, tínke, pensar, forstó, entender, forstó, entender, forstó, entender. Ros, alabanza, ros, alabanza, ros, alabanza, ros, alabanza. Descanso. 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 Prueve. Tratar. Prueve. Tratar. Prueve. Tratar. Prueve. Tratar. Brú. Utilizar. Brú. Utilizar. Utilizar Lave mad Kocinar Lave mad Kocinar Lave mad Kocinar Lave mad Kocinar Lés Ler Lés Ler Teele Hablar Teele Hablar Skrive Escribir Skrive Escribir Tänke Pensar Tänke Pensar Forstå Entender Forstå Entender Ros Ros Alavanza Ros Alavanza Alavanza Ville Descanso Ville Descanso Prueve Tratar Prueve Tratar Prue Utilizar Pro Utilizar Utilizar Brue Lave mad Kocinar Lave mad Kocinar Lave mad Kocinar hóque, pícar, fúle, llenar fúle, llenar drikke, beber drikke, beber spise, comer spise, comer brúfor, necesitar brúfor, necesitar brúfor, necesitar brúfor, necesitar brúfor, necesitar FUE, OBTENER LUNE, PEDIR PRESTADO HUKE, PIKAR FYLE, LLENAR DRIKKE, BEVER SPISE, COMER PRUFO, NECESITAR TEL, CONTAR PICEL, PAGA PICEL, PAGA LEU OM, CAMBIO FUE, OBTENER LOHNE, PEDIR PRESTADO SELGE, BENDER SELGE, BENDER SELGE, BENDER GOD FORNOYELSE DISFRUTAR GOD FORNOYELSE DISFRUTAR GOD FORNOYELSE DISFRUTAR GOD FORNOYELSE DISFRUTAR MEALING PINTAR MEALING PINTAR MEALING PINTAR MEALING PINTAR INVITATIER INVITIMER INVITACIÓN INVITACIÓN INVITICIAR INVITACIÓN INVITACIÓN FINI ENCONTRAR FINI ENCONTRAR FINI ENCONTRAR encontrar try hallar try hallar try hallar hallar scube empujar scube empujar scube empujar scube empujar take tomar take tomar take tomar take pause descanso pause descanso pause descanso contact cambiar cambiar contact cambiar contact cambiar sælge vender sælge vender god 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 disfrutar god disfrutar maling pintar meling pintar invitar 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 sælge 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 a sælge 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 ræk sælge 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 Fuele sensación. Fuele sensación. Unschoolning. Excusa. Unschoolning. Excusa. Unschoolning. Excusa. Unschoolning. Excusa. Hopa. Esperanza. Hopa. Esperanza. Hopa. Esperanza. Esperanza. Becumor. Preocupación. Becumor. Preocupación. Becumor. Preocupación. Becumor. Preocupación. Amor. 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 Odio. 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 Smi. Sonreir. Smi. Sonreir. Smi. Sonreir. Tur. Giro. Tur. Giro. Følge efter. Seguir. Følge efter. Seguir. Råbe. Gritar. Råbe. Gritar. Fuele. Sensación. Fuele. Sensación. Onsculning. Excusa. Onsculning. Excusa. Håber. Esperanza. Håber. Esperanza. Bekymre. Preocupación. Bekymre. Preocupación. Kærlighed. Amor. Kærlighed. Amor. Hade. Odio. Hade. Odio. Smi. Sonreír. Smi. Sonreír. Grine. Risa. Grine. Risa. Grine. Risa. Dormir. 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 Sueño. Comprobar. 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 Börste. Cepillo. Börste. Cepillo. Börste. Cepillo. Börste. Cepillo. Kyr. Konducir. Kyr. Konducir. Kyr. Konducir. Kyr. Konducir. Besú. Visitar. Besú. Visitar. Besú. Visitar. Besú. Visitar. Arbeite. Trabajo. Arbeite. Trabajo. Arbeite. Trabajo. Arbeite. Trabajo. Traebe. Matar. Traebe. Matar. Traebe. Matar. Traebe. Matar. Hold. Mantener. Hold. Mantener. Hold. Mantener. Grine. Risa. Grine. Risa. Sön. Dormir. Sön. Dormir. Tröm. Sueño. Tröm. Sueño. Controlar. Comprobar. Controlar. Comprobar. Basta. Cepillo. Basta. Cepillo. Cueño. Conducir. Cueño. Conducir. Besú. Visitar. Besú. Visitar. Arbeid. Trabajo. Arbeid. Trabajo. Traebe. Matar. Traebe. Matar. Hold. Mantener. Hold. Mantener. Meme. Perder. Cuclip. Perder. Perder. Plık. Recoger. Plik. Recoger. Plık. Recoger. Poner. Peso. Pasar. Peso. Pasar. Peso. Pasar. Peso. Pasar. Enviz. Espectáculo. Enviz. Espectáculo. Enviz. Espectáculo. Enviz. Espectáculo. Sets. Conjunto. Sets. Conjunto. Sets. Conjunto. set, conjunto, post, correo, post, correo, post, correo, post, correo, enviar,"Tveza,"Movimento,"Tveza,"Movimiento,"Tveza,"Movimento, Bebeza, movimiento, permanecer, 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 Kuglibe, perder, Kuglibe, perder, Pluk, recoger, Pluk, recoger, Seed, Poner, Seed, Poner, Peso, pasar, Peso, pasar, Edvis, Espectáculo, Edvis, Espectáculo, Set, Conjunto, Set, Conjunto, Post, Correo, Post, Correo, Send, Enviar, Send, Enviar, Bebeza, Movimiento, Bebeza, Movimiento, Pliw, permanecer, Pliw, permanecer, Peso, Otonya, Peso, Otonya, Peso, Otonya, Peso, Otonya, Duyage, Crecer, Duyage, Crecer, Duyage, Crecer, Duyage, Crecer, Pung, Marron, Pung, Marron, Pung, Marron, Pung, Marron, Pung, Marron, Co, Gris, 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 lila, púrpura Lila, púrpura Følelse, sensación Følelse, sensación Følelse, sensación Vred, enojado Vred, enojado Vred, enojado Vred, enojado Trist, triste Lo siento Lo siento Undskyld Lo siento Undskyld Lo siento Eftero Odoño Eftero Odoño Blése Sobler Blése Sobler Dürke Crecer Dürke Crecer Brun Marrón Brun Marrón Gros Gris Gros Gris Lila Púrpura Lila Púrpura Følelse Sensación Følelse Sensación Vred Henojado Vred Henojado Trist Trist Triste Triste Unskyld Lo siento Unskyld Lo siento Ver Klima Ver Klima Ver Klima Ver Blése 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 Overskyd Nublado Overskyd Nublado Suer Agrio Suer Agrio Suer Agrio Suer Agrio Selted Salado Selted Salado Selted Salado Selted Salado Aline Solo Aline Solo Aline Solo Aline Solo Smok Hermoso Smok Hermoso Smok Hermoso Smok Hermoso Feo 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 Sulten Ambriento Sulten Ambriento SigIO Ambriento Hambriento FUT Completo FUT Completo FUT Completo FUT Completo CLIMA 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 BLÊSENE VENTOSO BLÊSENE VENTOSO OVERSKYED NUBLADO SURE AGRIO SALTED SALADO SALTED SALADO ALENE SOLO ALENE SOLO SMUK HERMOSO SMUK HERMOSO GRÊ FEO GRÊ FEO SULTEN HAMBRIENTO SULTEN HAMBRIENTO FUT COMPLETO FUT COMPLETO DÜRT DÜRT COSTOSO DÜRT COSTOSO DÜRT COSTOSO BILI BARATO BILI BARATO FRAVÕERNE HAUSENTE FRAVÕERNE HAUSÁNTE FRAVÕERNE HAUSÁNTE FRAVÕERNE HAUSNTE TIL STØDE PRESENTE 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 store genial store genial store genial right correcto right correcto right correcto right correcto right 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 redondo su enfermo su enfermo su enfermo li solo li solo seca seguro seca seguro 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 dyrt costoso dyrt costoso billig billig barato billig barato fra fra ausente 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 from is Ligue Solo Sikker Seguro Sikker Seguro Törsti Sediento Törsti Sediento Törsti Sediento Törsti Sediento Juik Grueso Cheuk Gen 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 Delgado. 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 Cel. Delgado. Svej. Débiles. Svej. Débiles. Svej. Débiles. Stark. stark, fuerte, stark, fuerte, stark, fuerte big, ambos big, ambos it goes a través de 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 it goes a través de